Bueno mi gente, aquí vengo con la segunda parte del video. Como ya les había comentado, estoy haciendo unos frijoles con oreja de marrano. Aquí ya las orejas están previamente cocinadas, bien blanditas. Entonces vamos a sofreír las verduras. Aquí tengo cebolla larga, cebolla cabezona, ajo y pimentón. Entonces acá está la paila. Ya la paila está súper caliente. Vamos a echar toda esta verdura para poder hacerle el sofrito para poder echárselos a los frijoles. Podrán echarle a los frijoles el sofrito de la cebolla. El pimentón, miren qué color tan bonito. Qué contraste que hace el pimentón con la cebolleta y la cebolla larga. Me gusta echarle las dos cebollas porque la cebolla larga le da un gusto muy delicioso al sofrito. Vamos a colocarle un poquito de sal al sofrito como para que la cebolla se cocine rápido. Aquí está. Mientras el sofrito empieza a sofreírse ahí, vamos a ir picando. Aquí tengo el tomate que luego se lo he hecho allá al sofrito. Vamos a ir picando la oreja de marrano. Está súper delicioso. Vamos a cuadrarnos un poquito de aquí. Coloco aquí. Qué pena, está pequeño el mesón, pero... Aquí vamos a empezar a picar. Tengo las manos muy limpias. Esto se pica. Para luego echarse el salso frito. Me encanta que el huesito de la oreja quede un poquito crocante. No me gusta que quede tan, tan blandito. Esto es súper delicioso. Aquí cocinando con yoli. Cocinando con yoli. Unos frijoleros. Vamos a irlo colocando ahí. Mientras que la cebolla y el tomate se van cocinando. Está un poco caliente, pero bueno. Ahí se resiste. Se pican trocitos gruesitos, grandecitos. Para que se puedan ver servidos cuando uno sirva los frijoles. Les recomiendo estos frijoles. Son muy, muy, muy deliciosos. Una delicia. Esta es la punta de la oreja del marrán. Se siente crocante con los huesitos. Acá está la otra oreja. La otra parte de la oreja del marrán. Aquí en esta olla tengo los frijoles. Ya previamente cocidos, blanditos. Eso me está esperando. Es que se le eche el sofrito de la cebolla. Y el tomate. Miren cómo se ve esto de delicioso, por Dios. Esto es delicioso para los que ya han probado estos frijoles. Con oreja del marrán. Miren. 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 O, las... Los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal Cocinando con Yoyo y que me den un me gusta para que así crezca cada día más mis deliciosas recetas. Ahora ya nos vamos nuevamente al sofrito, a ver como va el sofrito, mire esto, ya la cebolla sacó, ya la cebolla echó, está sacando su propio caldito, la aguita de la cebolla, tomate, el ajo, pepino, cebolla larga y cebolleta. Ahora vamos a lezarle el tomate que yo tengo aquí previamente picado, le eche el tomate, revuelvo nuevamente para que todo esto se comparte el sabor.